Los otros dos caballos a los cuales todavía no nos hemos referido, en tales de buena condición, pero cuando hay calidad, esa sí se complementa con un muy buen comportamiento durante la pista y por supuesto si se ve el puntaje, se realza más, luce de mejor manera esas condiciones, esos atributos de calidad. Entre estos dos ejemplares hay una diferencia desde el comienzo y fue la marcación de un caballo que trabajó con la misma intensidad y marcando de una mejor manera. El otro caballo entró un poco agilizado, por eso hubo necesidad de llamarlo a la tabla y como aquí no vale el que tenga más larga, sino el que haga mejor las cosas, hubo un caballo más exacto, más preciso, un caballo que no se equivocó en ningún momento, un caballo que al momento de hacer los cambios a calpar mostró naturalidad y mostró una mejor comodidad. Pónganos en movimiento por favor, señores montadores, y apreciemos de qué manera se desplaza y se han ido trotando. Vemos en ellos entonces, en este instante, naturalidad en el desplazamiento, dos caballos que están cómodos o impuestos a nivel de su cabeza, con la diferencia que ya notamos en el inicio de la categoría. Y al galopar, miremos la facilidad para hacer los cambios. Uno de los caballos se desprende con mayor facilidad y que al momento de galopar lo hemos observado un poco más cómodo. Miren el movimiento de los señores chalares, miren cuál de ellos más fijos sobre su lugar apagó y cuál se levanta un punto a nivel del gobierno. Miren, lo están rebotando ligeramente. En primer lugar, para el caballo comporte el número 9, y en segundo lugar, con mucho gusto, es parte por el segundo.